Ahora tenemos conectado a Federico Pucciarello, de la empresa Bioenergy, de la provincia de Santa Fe, justamente. Buenas noches, Federico, ¿cómo estás? Hola Ariel, Juan Carlos, ¿qué tal? A todos los colegas. ¿Me están escuchando? Sí, sí, estamos escuchando. Adelante con tu presentación, por favor. Los escucho, los escucho muy bien a todos. Bueno, he escuchado a varios y primero, antes que nada, muchísimas gracias por la invitación. Segundo, quiero destacar que en un rubro que se puede llamar lo más cercano a la industria pesada, como es el flete marítimo, que es el responsable de que el mundo pueda mantenerse con servicios y conectado, y de alguna forma exportar valor agregado de países a otros, que estén hablando del medioambiente, en la forma que lo hicieron, con la vemencia que lo hicieron, es realmente loable y lo felicito. Creo que ese es el camino sin duda, y que Argentina ahí tiene mucho que aportar. Con respecto al GNL, o sea, nosotros primero, antes de entrar en el GNL específicamente, el mundo hoy, lo dijo Juan Carlos, es un mundo distinto, es un mundo totalmente nuevo, donde no sabemos a dónde termina el corte de la pérdida de empleo. Por ejemplo, cuando uno habla de un auto eléctrico, tiene que imaginar que un vaso deje de fabricar válvulas, en Rafaela, o Argentina deje de fabricar filtros, y sin embargo, el progreso va en una dirección similar. Bueno, hoy hay una, te diría, un consenso científico muy grande en la mortalidad de este virus y la contaminación ambiental. O sea, las siete ciudades que han sufrido colapso con este virus son ciudades muy contaminadas, ciudades que tienen sus geografías al estilo de valles, como Bérgamo, Breya, Madrid, New York, Ciudad de México, Santiago de Chile y San Pablo. Y las autopsias han demostrado que lo que se hablaba acá, el particulado fino, que lo nombró muy bien Silvia, Alberto nombró el tema de la SUFRE, cada vez que se hacía una autopsia se demostraba que ese pulmón hubiera sido incapaz de defenderse contra cualquier virus un poquito más agresivo que una gripe normal, porque ya había respirado durante más de 20, 30 años, patógenos, cancerígenos, que no solamente son responsables de aumentar la temperatura en la Tierra, que es uno de los problemas que genera el CO2, sino justamente de grandísimas enfermedades respiratorias y cardíacas. Esto está en innumerable cantidad de documentación científica médica, nosotros hemos hecho una recompilación, una compilación de todo eso para tenerlos a nuestro favor, visto de que somos una empresa de biocombustibles convencidos de que esto es así. Hoy en Rosario tenemos la desgracia de habernos afectado por los que incendian las islas y uno respira el humo y porque lo huele al humo se da cuenta de que realmente es tóxico. Pero recibimos en esta hidrovía miles de barcos por años, que hoy los barcos no tienen ninguna normativa ambiental cuando entran a nuestros ríos, queman el combustible más barato, y como digo siempre, es un dicho viejo, pero yo lo repito mucho, lo barato sale caro. El problema es que lo caro acá lo pagamos nosotros, los argentinos, los santafesinos, los argentinos, los que tenemos la suerte de vivir al lado del río Paraná y que no tendríamos por qué estar pagando un altísimo costo ambiental cuando en realidad tendría que ser algo totalmente distinto. Y de ahí que nace la vaca viva, se habló de vaca muerto también, y nosotros somos parte de la vaca viva. La vaca viva son los biocombustibles líquidos que ya están hoy disponibles, que no hay que hacer inversiones, que no hay que hacer grandes infraestructuras, que tienen un costo muy competitivo, sobre todo con el resto del mundo, por un problema puntual en la Argentina, que es el diferencial de retenciones o la retención que se le cobra el aceite de soja. Entonces me parece que habría que considerar como alternativa, y no estoy en contra del GNL, es todo lo contrario, más allá de que es un combustible limpio, lo explicó muy bien Silvia, no deja de ser un combustible fósil, y que su ahorro de CO2 es muy interesante, pero tendríamos que pensar en algún sistema mixto para que los barcos puedan, sobre todo los que vienen de afuera y no los remolcadores, los que están trabajando el día a día, por lo que los he escuchado, me parece que es lógico que trabajen de alguna manera con GNL, porque obviamente hay una presión de alguna forma de YPF y de gobierno de que esto así sea. Ahora, no nos olvidemos de que GNL, recién escuchaba a Alberto hablar, GNL es competitivo hoy porque no paga impuestos, o sea, el GNL está exento del impuesto del ILC y del CO2, que son los dos impuestos que sí paga el gasolio. ¿Y qué sucede? Normalmente en el mundo, ¿qué ha pasado con esto? Que el GNL, o el combustible, las mismas petroleras, durante un periodo, ellos son los que de alguna forma eximen de impuesto a un determinado producto de sus derivados de petróleo, pero al corto o mediano plazo le tienen que poner impuesto, porque no nos olvidemos que si el impuesto que se cobran los combustibles líquidos hoy, vuelve en subsidio la misma petrolera, por lo tanto la petrolera no podría existir si no tuviera el impuesto. Entonces, por algún periodo dejan sin impuesto un determinado componente, pero tarde o temprano vienen los impuestos y ahí perdemos competitividad. Por eso yo creo que tenemos que buscar un sistema mixto, un sistema muy flexible, que inclusive juegue con el valor de los commodities. Acá el millón de BTU, si bien ha bajado muchísimo, está cuatro veces más alto que en Estados Unidos, entonces tampoco somos gran competidores en el valor del millón de BTU, y más ahora con el plan gas que va a venir. Entonces tenemos que buscarle la vuelta entre todos, y realmente me parece que la industria de los biocombustibles, sobre todo la del biodiesel, en la provincia de Santa Fe, que tiene una capacidad instalada ociosa tremenda, habría que utilizarla más. Habría que utilizarla porque no hay que hacer inversión, repito, lo mismo ya está. Es disponible. Es como se dice, plug-in. Habría que agotar algún trabajo más investigativo, sobre todo con motores, más allá que se han demostrado excelentes funcionamientos, sobre todo los B100, en el uso de motores Cumming, Mercedes, Scania, de colectivos y tractores y topadoras. En barcos hoy, en Europa, están más guiados al HBO, a los green diesels, que son prácticamente gasoil, pero de origen vegetal, que a los FAME o biocombustibles de primera generación o segunda, según la materia prima que tengan, que tenemos hoy en la República Argentina. Pero bueno, sería un desafío. Yo creo que hay que darse desafío. Hay que ver si un barco puede ser mixto GNL con biocarburante. Seguramente a lo mejor puede usar su generador eléctrico con biocarburante y su motor a propulsión con GNL. No sé. Digamos, el planteo es que me parece que tenemos que ampliar nuestra mirada para usar hoy una potencialidad que ya está, que no hace falta salir a buscar grandes inversiones. Lo que está hecho el biocombustible hoy, lo tenemos a disposición para agarrarlo y optimizar lo que se pueda, de lo ambiental y de lo económico. Sin duda que lo económico pesa y mucho, pero yo siempre digo que los precios justos son los que incluyen todas las ecuaciones en un sistema. No se puede, es muy injusto hablar nada más de costos cuando uno no considera, por ejemplo, el costo ambiental. Parar al mundo tiene un costo. Nosotros hemos parado al mundo. El mundo se paró y son trillones y trillones de dólares y entonces ahora, bueno, habría que buscar un culpable, decir por qué se paró al mundo. El virus tiene una correlación con el cambio climático y eso ya está demostrado. O sea, se permitió de alguna forma al virus nacer y hacer el daño que tuvo justamente por lo que hicimos anteriormente con nuestro planeta. Y respetando el planeta, buscar la mejor ecuación para todas las partes, para el productor, para el transporte, para el consumo final, etc. Así que nada, esta era la reflexión y obviamente que quedo abierto a cualquier pregunta y muchas gracias.